Y estamos de vuelta porque quiero hablarte de la forma más rápida, fácil y segura de enviar dinero a Venezuela. Ya se acabaron aquellos momentos de dolor de cabeza, ya se acabaron esos lugares donde decían no, es que estoy en tal país y aquí no puedo abrir una cuenta bancaria, así que no puedo enviar dinero. No, 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 olvídese de eso, usted simplemente va a entrar por internet al site mipapaya.com y facilísimo, desde tu cuenta bancaria y hasta la cuenta bancaria de tus seres queridos, desde Estados Unidos, Chile, Panamá, México, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Costa Rica hasta ahora, porque la gente de Mi Papaya siempre está buscando cómo ayudarnos y cómo buscar que sea más fácil para ti ayudar a los tuyos en Venezuela. Recuerda que después de 70 dólares ni siquiera tiene comisión y tu gente lo recibe en menos de dos horas. Mi gente, esto es fácil, esto es facilísimo, esto es una papaya, es mipapaya.com Pero seguimos porque tenemos noticias, volvemos al programa y el teacher Salandi nos quiere hablar de algo que está dando la hora. Así es Gabriela, porque precisamente Estados Unidos ofreció recompensas de 10 millones de dólares por seis agentes de la inteligencia militar rusa. Los funcionarios están acusados de una serie de ciberataques incluyendo uno a la red eléctrica de Ucrania y es por esto que los Estados Unidos da, a partir de este martes, recompensas de 10 millones de dólares por seis agentes de inteligencia militar que además devastaron empresas en todo el mundo en el 2017. Bueno, la política internacional está tomando fuerza y vamos a ver qué ocurre con Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Así es. Señores, Puerto Rico y Sindaco. ¡Alejo! 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 ¡Al futuro del género urbano! ¡Él es Alejo! Así es. ¡Alejo, bienvenido! ¿Cómo estás? Bienvenido. Súper bien, contento de estar aquí con ustedes. Está más tío. ¡Qué bello! Oye, corazón, estábamos viendo en las redes y estás como bien apadrinado con gente bien conocida en el medio. Gracias a Dios. ¿Qué se siente que te digan que eres el futuro del género urbano? ¡Qué compromiso! Súper bien, súper bien. Y siendo de Puerto Rico más todavía, que en verdad es la cuena el reggaetón. O sea, que escuchar esas palabras y como tú muy bien dijiste, estar apadrinado por gente como Faith, como Carol, Coscu, en verdad ando con la gente buena. Con Panticito, con Roby. Pero yo necesito saber cuál es el secreto. ¿Por qué Puerto Rico tiene tanta música y tanto talento musical? ¿Cuál es el truco? Yo creo que eso mismo, la competencia que en cada esquina de cada cinco chamaquitos, tres cantan y los otros dos son el productor y el camarógrafo. Que también cantan. Que también cantan. Y yo creo que eso mismo, como hay tanta gente que haciendo lo mismo, pues se siente como, como uno dice, como esa presión de mejorar. Y quizás por eso mismo hay tanta gente en Puerto Rico, ¿verdad? Hablando del entretenimiento que le mete, como nosotros decimos. Así es. Pues es que hay un montón de competencias en todos lados. Eso me hace preguntarte, ¿desde qué edad empieza en ti la música? Desde los 14 añitos. Porque yo estuve actuando toda mi vida, bailando toda mi vida, pero como que no, no me llenaba tanto. Y un día me metí al estudio con un amigo mío, vacilando en verdad. Pero me gustó. O sea, yo no había sentido algo así por nada de las otras cosas que hacía. Ni por el soccer, ni por el baloncesto, ni el volleyball, ni... Te apasionó en el momento que entraste. 100%. ¿Y cuál fue esa primera canción que pegaste y a la cual le tienes mucho agradecimiento? Se dejó que... ¿verdad? Yo sacaba canciones por SoundCloud y esa canción se movió súper bien, esa y Guaynavita, otra que saqué también. Guaynavita, esa está en las redes, esa la estaba escuchando. Oye, ¿nos puedes regalar un pedacito? Yo soy así de imprudente. Yo soy de... ¿nos puedes regalar algún pedacito? ¿De Guaynavita? De la que vos queráis. Me gusta tu ritmo, pacata, pacata. Y como lo mueves, pacata, pacata. Como va los tiempos de recata, recata. Y lo demás, no sé si lo puedes decir aquí. Lo dejamos para Orario Infantil, pero usted lo puede buscar en las redes, por supuesto. Y obviamente, ¿cómo ha sido el apoyo de tu familia, de tus papás, de tus padres en esta carrera que es tan joven y has llegado a este punto? En verdad, en verdad, ha sido súper bueno. No me puedo quejarle a mis papás, en verdad, porque quizá para mami es la que ha sido un poquito fuerte, porque, pues, ¿verdad? Ambos, mis papás ambos, pues, crecieron en un ambiente bien religioso, pero, pues, mami realmente estaba como un poquito más cerrada de mente para eso, pero con todo y eso, la primera que yo dije que yo quería cantar y que quería cantar reggaetón, ella fue la primera que se aprendía mis canciones y es la primera que nos montamos en la guagua y pone las canciones mías. Sí, 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 la verdad que el apoyo ha sido inmenso. Oye, yo quiero decirte, porque antes de cámara yo le estaba regañando a este niño, porque tiene un talento inmenso, tiene una carrera que va disparada a la cima y tiene que poner más en las redes. Usted sabe que, por ejemplo, tiene un tema pegadísimo con Karol G. Sí, es un viaje. O sea, tú estás haciendo cositas en las redes, pero estás viral en cierto. Ahí está la fotografía. Miren, ahí con Karol G, el tema espectacular. Como les digo, estás apadrinado, de verdad, por los duros en el género, pero estás viral en TikTok, ¿sabías eso? Sí, eso sí, lo que pasa es que en verdad, en verdad yo vine a aprender TikTok, todavía no sé usar TikTok realmente, es que se fue viral el video en TikTok. Y yo dije, pues diálogo, me tengo que volver tiktokero ahora, aparte de reggaetonero. No, bueno, hay que llevar las dos cosas a la vez. Y todavía es Gabriela Vergara que se ha volvido tiktokera. Bueno, bueno, una cosa ahora después. Esa es la movida, en verdad. Es que llegas a muchísima gente y tú eres un jovencito, pero hay gente que ha replicado tu video. Y de todas las edades, desde chiquitos hasta gente adulto contemporánea. No, 100%, yo creo que eso es lo más cool que es, que por lo menos las canciones que han salido este año, a toda la gente le ha gustado. O sea, no importa el público, no hay gente de 18, no hay gente de 20 y pico. Es que yo he visto de todas las edades escuchando la misma canción, eso está súper cool. Eso está, bueno, ¿sabes qué está cool? Que estés tan chiquito, que estés comenzando, que estés tan bien apadrenado y que hayas salido al mundo de la música en el séptimo lugar a nivel mundial, mi gente. Un aplauso, pero qué... A nivel mundial. Se dice fácil, pero la competencia es dura. Así es. ¿Qué se siente? Hacho brutal. Yo que no lo escucho, yo digo, diablo, porque es que a principio de año nosotros estamos pensando, diablo, ¿qué vamos a hacer este año diferente? ¿Cómo vamos a llegarle a la gente? Y en verdad estábamos con un poquito de frustración, porque este negocio es bien difícil. Sí, así es. Se ve fácil de afuera, ah, eso es pegar una canción y ya, entonces es cuán difícil es pegar una canción. Así es. Y pues estábamos como que con esa frustración a principios de año y gracias a Dios se dio solo, en verdad. Salió el prio de Panticito, que es la canción que gracias a Dios me ha puesto en el mapa. Ey, está 25, número 25 en Apple Music. Una maravilla, una bendición definitivamente. Gracias a Dios, sí. De verdad que si no, no me puedo quejar. Este año Diosito se ha portado súper bien conmigo. Bueno, oye, vamos rápidamente con esta cámara. Vamos a invitar a la gente a que vea todos tus temas y al que te siga, por supuesto. Dímelo, mi gente, no se pueden perder lo próximo de Alejo y Villa. Salimos con Panticito, con Un Viaje, con Deja el Misterio. Ayer mismo salimos con Tres Deseos de Rimi junto a Dalex, Eix y Roby. Así que no te sigas perdiendo la música de Alejo, que este año venimos a quedarnos con todo, mi gente. Bueno, ya lo sabe, le vamos a dar chance de que entre a las redes y lo siga desde ya, pero nos vamos a un corte comercial y regresamos con Alejo. Así es, Chiqui mucho más. ¡Hasta!